Villanova de la Serena está presente en la edición de Futur 2018 que abrió sus puertas el pasado miércoles 17 y que estará hasta el día 21. Una cita ineludible con el turismo, uno de los escaparates más importantes del mundo para promocionar una ciudad, región o país. En esta edición de Futur 2018 hay más de 10.000 empresas pertenecientes a 165 países y regiones. Villanova de la Serena no ha querido faltar a la cita con este importante escaparate de la promoción tal y como ha explicado el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Ha presentado este jueves dos eventos importantes de nuestra ciudad, la Feria de la Tortilla de Patatas y el Festival Internacional de Teatro Calle. Es la primera vez que nuestra ciudad se presenta a Futur y se hace, ha dicho el alcalde, desde el convencimiento de que podemos ofrecer como ciudad de servicios un complemento a los municipios próximos que cuentan con gran patrimonio cultural. Villanova de la Serena con su importante agenda cultural y social, es una de las ciudades que une tres comarcas y que tiene una importante influencia socioeconómica. El alcalde Villanova de la Serena no ha querido perder la oportunidad de estar en Futur, en el mayor escaparate turístico internacional. ¿Qué ofrece Villanova? Pues Villanova de la Serena ofrece una ciudad de servicio que además está enclavada justamente en el centro de tres comarcas, la Siberia, la Serena y las Vegas Altas. Y sin ser una ciudad que tenga un gran patrimonio artístico e histórico, sí puede ofrecer a quienes visitan poblaciones que tienen mucho patrimonio, como pueda ser Medellín, como puede ser Magacela, como puede ser Trujillo, aporta a esos turistas la oportunidad de una agenda cultural y una agenda gastronómica, en este caso con lo que hemos presentado en el día de hoy, la Feria de la Tortilla de Patata, que es una agenda de gran calidad y que además tiene la peculiaridad de ser única. Y yo creo que eso es lo que podemos venir a presentar a FEBAL, una oferta que yo creo que es extraordinaria. Por eso destaca Villanova, por ser un poco una ciudad de servicio, un referente cultural, ¿no? ¿Esos son los pilares para estar en FICO? Probablemente Villanova de la Serena es una ciudad de servicios, una ciudad de comercio, una ciudad que tiene una oferta cultural extraordinaria, una ciudad de congresos, en definitiva, es una ciudad complemento al turismo en la provincia de Badajoz. Y no habíamos venido hasta ahora a Fitur y entendemos que tenemos que también presentar al mundo que desde Villanueva de la Serena se pueden y se hacen cosas que son importantes y que descubrirlas son interesantes. Una de las cosas que se ha presentado es la Feria de la Tortilla de Patatas, que de un descubrimiento casi fortuito ha salido esa actividad que cada año toma mayor relevancia. ¿Cuáles son las novedades para este año? Efectivamente, que se descubriera hace ahora diez años por López Linaje que la tortilla de patatas en su origen más primitivo había sido Villanueva de la Serena. Yo creo que fue un hecho que al principio lo tomamos con incredulidad nosotros mismos cuando nos invitaron a la presentación del libro, que cuando vimos que tenía un aspecto científico claro empezamos a tomarlo más en serio y que decidimos, yo creo que con buen criterio, hacer de la tortilla de patatas una seña de identidad de Villanueva de la Serena. Porque además lo más importante que hemos conseguido en estos años ha sido que precisamente la gente empiece a creer en el proyecto, que empiece a creer verdaderamente que aquello sucedió allí. Porque los extremeños y los villanovenses como extremeños nos tenemos que empezar a creer que también las cosas buenas nos pueden ocurrir a nosotros. Y este hecho histórico ocurrió en Villanueva de la Serena y cada año presentamos novedades, ¿verdad? Hay dos vertientes diferenciadas, la cultural y gastronómica, que tiene que ver con nuevas formas de presentar la tortilla de patatas, donde participan los hosteleros de la ciudad, donde también participan escritores y la más popular, que es aquella donde la gente participa de una fiesta y degusta además esas tortillas. En el caso de las novedades de este año tienen que ver con una publicación de López Linaje y también un libro. Es una forma de contribuir cada año a que la fiesta sea mejor y que cuando programemos definitivamente lo que tiene que ver con lo popular, estoy convencido que va a ser un hecho donde la gente va a asistir porque la feria de la tortilla empieza a sentirse como algo a lo que no se puede faltar. Y el otro evento, un referente cultural indiscutible además en toda esa zona, como es el Festival de Teatro en la Calle, ¿no? ¿Qué novedades presentas? Efectivamente, 23 años son los que tiene el Festival de Teatro en la Calle. El Festival de Teatro en la Calle nació como la necesidad de que el protagonista fuera el ciudadano, el actor, el principal actor es el ciudadano, es la diferencia entre el teatro clásico y el teatro de calle, donde todo se envuelve, donde hay una mayor participación de la ciudadanía. En definitiva es un teatro libre, un teatro democrático. Y nosotros decidimos apostar, otra corporación, lógicamente hace 23 años, y yo creo que después de 23 años el festival se ha consolidado como uno de los mejores de España. Pero como cualquier acontecimiento de este tipo, tenemos que seguir innovando. Y este año se van a presentar novedades importantes que van a hacer, o que va a permitir, mejor dicho, dar un salto cualitativo en lo que tiene, en lo que es el Festival de Teatro Internacional. Así que vamos a ir descubriendo poco a poco cuáles son esas novedades, pero ya les garantizo que será un teatro de calidad, un teatro innovador y fundamentalmente guardando la esencia de lo que significa el teatro de calle, que es la libertad y las distintas expresiones escénicas.